¿Qué significa la transparencia de este proceso que todos los días nos encontramos que el dedo está puesto? ¿Y qué mejor ejemplo de lo que ha pasado con una de las amparistas? Donde el señor vicerector la acaba de nombrar en sus horas de cátedra. Cuando la Facultad de Ciencia de Transcripción en este último tiempo, no voy a hablar de antes porque sí es cierto y pueden haber muchos ejemplos donde a la gente se la nombraba, se sacó una decisión de que las cátedras sean cubiertas con docentes que habían concursado dentro de la propia facultad. En el caso de esta señora, tenía tres horas, a partir del 28 de febrero comienza a tener 11 horas más acompañándolo al profesor en dos de su materia. Tenemos el caso de Barisco, tenía no sé si 10, 15 horas y ha pasado a tener 50 horas. En el último amparo aparecen tres docentes. Barisco ya había perdido un concurso, así que aspira a otro. Y las dos amparistas de la Facultad de Ciencia de la Gestión, que ya tenían perdido dos concursos. Es decir, que la universidad le permitió sus derechos y no los adquirieron como pudieron. Adquirieron que no son profesoras ordinarias. Y eso no lo pudo decir usted cuando tuvo que dar la situación de revista y fijarse en el área de concurso. ¿Qué es lo que estaba pasando con la parte de los amparistas? Pero por favor, ¿cómo vamos a ir a un amparo con gente de trucha? Cuando uno entra a buscar algunos tipos de designaciones a Dios, uno se encuentra con pequeños detalles. Entonces, bien, supongo, usted lo debe conocer, profesora Vidal, la rectora organizadora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que suelde en la resolución 1815 del 29 de diciembre del 2010, designar a la rectora organizadora de esta universidad, licenciada por Brasil Amigo, de N.I. tanto, en horas cátedras. Ella misma designándose ahora. En la resolución 637 del 3 de mayo del 2010, la rectora organizadora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que es la profesora de Brasil Amigo de Virilacua, designar al señor Mario Ignacio Virilacua en un cargo 638 interino de la mano. Cuando se habla de transparencia y se habla de democratización, hay que actuar en consecuencia. Sigo más con esto porque hay un rompimiento de toda naturaleza a dedo por parte de la rectora. El 17 de noviembre del 2011, con resolución 1660, visto la necesidad de reconocer normalmente a funcionarios de la rectora de esta universidad, los días no gozados de licencia de mar o primaria correspondiente a los años 2008, 2009, 2009, 2011. Hablando de transparencia, la rectora organizadora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, nos desuelve reconocer a las personas que seguidamente se mencionan en esas cuestiones que tienen que ver con pagos que hace la Universidad Pública, el Estado Provincial. Y, ocasionalidad, figura la profesora Graciela Núñez. Yo qué pago. ¡Luchao! 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 ¿Ahí le quieras recordar este...? ¡Van a recordar que normalizás! Gracias por ver el video.